Hola, Rafael, ¿cómo está? ¿Y Renata? Pues por aquí está. Pasa adelante. Con permiso. Y de madrugada regresaron. Sí, volviera mi mamá que nos ha gastado de vida. Ay, por suerte yo me vine antes, si no, hasta yo me lo hubiera logrado. Pues sí, pero sí, valió la pena. Y mira, Rafa, estaba pensando en un plan, ya que estás aquí, no sé, pudiéramos salir juntos. ¿A cambio de qué? Es que mira, podemos aprovechar y de paso, pues yo me veo con mi novio, la paso bonita, me esperás y luego regresamos juntos porque ya sabes que mis papás no me permiten salir solos. Pues por eso, ¿qué tal a mí me regañan por eso? Ay, es que no se van a dar cuenta, Rafa. Además, vos me querés, sos mi mejor amigo, no creo que me vayas a dejar solo así y yo me voy a quedar triste y ya no te voy a hablar. Pero es que yo lo que yo no quiero es que después vayas a andar diciendo a tu papá que por mi copa andas saliendo y viéndote con él. Ay, ya te dije que ellos no se van a dar cuenta. Es que vos podés terminar mal por esta relación que tenés, yo cuantas veces te lo he dicho. Que no, él me quiere y yo lo quiero. Lo único es que mis papás no me dan permiso, pero así nos podemos seguir viendo. Y vos me ayudas, por favor, Rafa, te lo pido. Sí, por favor, aceptá. Ya sabes que pues esto es ya de vez en cuando. Es como siempre me convence, vamos pues a pedir permiso. También quiero hacerlo, la última vez. Ay, es que no sé qué voy a querer. Tengo que entregar todo ese papel debo ahora mismo. ¿Cómo te voy a preparar? Ya. Ay, qué bueno. ¿Algo chupaditas? Sí. Un poquito, sí, pero hay pena de ser lego graciando. Sí, solo les quería pedir permiso para invitar a comer a Renan. Solo va a ser un momento. Sí, por favor, ya saben que él me cuida. Tenemos días de hermosa. Tenemos confianza. Quiero decir. Bueno, pues. Qué bueno. Estamos un rato. Trae a vos, trae a vos. Pero me la trae a las cinco de la tarde. Sí, solo me iré a comer algo. Vaya. Bueno, a las cinco. Sí, a las cinco. Porque confío mucho en usted. Sí, no se preocupe. Bueno, tengan buen día. A esa hora voy a estar aquí. Vaya, ya. Ya regreso. Vaya, ya está bien, hijita. Bueno, entonces yo te dejo ir a caminar una hora. Y yo voy para acá. Sí, sí. Ay, ya sabemos que ahora que me he pedido. Porque la hora me ha pedido. Ay. La rego es el control. Cuídate. Sí. Todo eso tuve que hacer, mi amor. Para que nos pudiéramos ver de nuevo. Ay, lo bueno que es, Lómano, tanto. Hacer lo que querés con él. Eso me ayuda a poder verte a cualquier cosa. Sí. Vos sabes que él me quiere como una hermana. Por eso hace muchas cosas por mí. Aunque sabe que, pues, esto no está del todo bien. Está bien porque, pues, nos vemos. La pasamos bonita. Pero el compromiso con mis papás. Y yo le tienen gran confianza. Ay, yo me siento tan contenta de estar aquí. Porque no estaban mis planes. Así se me ocurrió. Y lo bueno que tenías tiempo también, mi amor. Lo que me abruma bastante es que solo de esa forma podemos vernos. No estamos libres. No podemos hacer lo que nosotros queramos. Y yo lo que quisiera es salir a lugares, a cualquier lugar que la gente nos vea. Pero, ¿cómo? ¿Cómo lo podemos hacer si tus papás nos caen? Mi amor, sabes que mis papás son demasiado estrictos y su mentalidad no la cambian por nada. Y es la única forma. Pero ya que él me ayuda, pues, disfrutemos y mejor ya ni hablemos de eso. Contame, ¿qué hiciste ayer? Ah, cuida. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Estás siempre esperando. Mira, para la próxima va a ser... Es que ya no va a haber una próxima vez. Esta es la última vez que yo te ayudo a que te veas con tu novio, ¿oíste? Siempre me usas. ¿Para por qué me vas a hacer esto? No, es que ya no me digas nadie conmigo, ya no contes. Vení, te voy a ir a la casa. Ay, no, pero es que no me puedes hacer. Para eso me estaba llamando Ese era tu urgencia Pero es que yo solo quiero de tu ayuda Sabes que tengo días de no verlo Mira Es la única opción A mi poco me importa lo que te veas o no te veas Cuanto no hay problema muy tuyo Yo te lo dije, te lo dije bien claro Que yo ya no te iba a apoyar en eso Mi amistad, mi cariño, lo tenés para cualquier cosa Pero yo no voy a andar prestando Bueno, saltamos y engañan a tus papás Cuando tus papás han sido tan buenos conmigo y con vos O sea, me tienes una confianza Y yo no la voy a perder por culpa tuya Pero es que no me puedes hacer eso Ya te lo dije y te lo he dado bien claro Si es para eso, a mi mejor ni me llames Y solo como puedo confiar para pedir Pues entonces mira como te lo arreglas Pero yo si dejo, yo no te voy a seguir apoyando Y si era solo para eso, yo mejor empiezo a retirarme ¿Por qué? Bueno, para que no te la pase es muy aburrida Porque hemos estado notando que has estado viendo Poco ha salido Y para eso pues hemos tomado la decisión Que tener libertad, el permiso de nosotros, el consentimiento Para que no hagas y puedas salir a distraerte A recrearte un poco Yo solita Siempre y cuando Nosotros no tenemos cuenta De dónde estás y con quién Eso sí, lo pedimos de favor Porque nosotros Vamos a saber con quién andás Sí Sí, papá, mamá Les agradezco mucho La verdad solo con Rafa podía salir Pero ahora que ustedes me dan permiso Y perdón por las veces que les he fallado Y les prometo que no voy a hacer nada Que no sé, que se sientan traicionados por mí O algo así Buena parte, gracias